Bienvenidos a su noticiero dominical, donde pasaremos un discurso completo de Keiko Fujimori lleno de mentiras sobre un fraude, pero no lo desmintiremos ni nos tomaremos la molestia de cuestionar. ¿Qué rayos es eso? Hoy por Siaka analizaremos los discursos de Keiko Fujimori y sus mentiras sobre un fraude que nunca pudo comprobar. Porque sí, alguien ya tenía que hacerlo. Y estoy acá para pedir al igual que ustedes, que queremos conocer la verdad. La verdad y nada más que la verdad electoral, queridos hermanos. ¿Quieren la verdad? Basta con googlear ciertas organizaciones internacionales claves, como la OEA, la Unión Europea, el Departamento de Estado de Estados Unidos y hasta un país, Canadá, que mencionan que el proceso electoral en el Perú fue legal y legítimo. No solamente ello, también felicitan al Estado peruano por tener elecciones libres, justas, accesibles y pacíficas. Además mencionan que es un ejemplo de democracia en la región. ¿Por qué deberían importarnos estas opiniones? Pues porque la comunidad internacional está reconociendo la legitimidad del proceso electoral y, por ende, de los resultados. ¿Nos van a decir que Estados Unidos es comunista? No, pues... Lamentablemente, las autoridades electorales han decidido ponerse una venda en los ojos y no quieren analizar las tantas denuncias que se vienen conociendo y la que día a día se vienen revelando. Eso es muy lamentable. ¿No quieren analizar? Esto es falso. Todas las supuestas pruebas presentadas fueron analizadas y evaluadas por el órgano correspondiente, el Jurado Nacional de Elecciones. Fueron un total de 38.733 votos pedidos en las solicitudes de nulidad, claro, las que fueron presentadas a tiempo, y no cualquier tipo de voto, sino los rurales. Todos los pedidos fueron evaluados y luego desestimados aplicando la ley electoral. Las tantas denuncias que asegura se han ido conociendo en canales como ¡Oh, sorpresa, Willux! Han sido desmentidas una por una, sobre todo aquellas relacionadas a las firmas falsas, supuestas firmas falsas de miembros de mesa, donde ellos mismos han salido a desmentir y asegurar ser autores de su propia firma. Y eso es lo que hemos estado viendo incluso hoy a través de los medios de comunicación. Hemos visto en los diferentes medios que la verdad poco a poco sale a luz. Hemos leído las denuncias que hay a través de los dinámicos del centro. Entonces ya no solamente sabemos que nos han robado los votos, sino ahora también ya sabemos cómo han financiado el fraude en la mesa. Aquí Keiko mezcla papas con camotes. No menciona argumentos de por qué sus pruebas son reales. Y a falta de ello, relaciona de frente y sin pruebas con el caso de los dinámicos del centro, que por si acá, sigue en investigación. Pero de la tesis fiscal se aproxima a lo que afirma Fujimori. Si Keiko querrá hablar de financiamiento, hablemos de financiamiento. No se acordará en su anterior campaña cómo fue financiada con millones de dólares entregados de manera clandestina por el señor Dionisio Romero en una maleta. Hacemos este llamado a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, al presidente Zagasti. Ustedes tienen una responsabilidad histórica en nuestro país de no permitir que se consolide un candidato de manera irregular. Queremos que se analicen cada una de estas denuncias. Porque lo peor que puede pasar en el Perú es que se sume la pandemia, la crisis económica y una crisis política al convalidar a un candidato de manera ilegítima. ¡Cállese, señora! Justamente lo que se debería de evitar a toda costa es una crisis política gracias a no querer aceptar los resultados de las elecciones. Ilegítimo es atropellar un proceso democrático solo por no querer perder por tercera vez. Distinguidos analistas políticos como Alberto Vergara y Steven Levinsky mencionan que se está gestando un golpe electoral simplemente porque no quieren aceptar que perdieron. Además menciona que, a diferencia de Trump, en Estados Unidos, no están buscando más votos o encontrar más votos a su favor, sino por el contrario, deshacerse, desaparecer los votos de su contrincante. Si existiera fraude sistémico, se hubiera descubierto el día de las elecciones. Habría requerido organización y coordinación y no hay pruebas de que haya sido así. Las mesas de votación en Perú cuentan con vigilancia de agentes de policía y funcionarios electorales, observadores internacionales y, crucialmente, miles de ciudadanos y representantes de los partidos que habrían hecho circular cualquier prueba de fraude en las redes sociales. Es decir, sus propios personeros, el día de las elecciones, no reportaron las irregularidades que ahora ella menciona. Y si fue así, si se reportaron irregularidades, la autoridad intervino de manera inmediata. Porque acá no se trata de una candidatura. Se trata de defensa de la democracia, la libertad y el futuro de nuestros hijos. Por ellos estamos acá. Keiko Fujimori está buscando su libertad y no le importan los medios. Denunciar sin pruebas, apoyarse en posibles golpes cívicos y militares, generar una inestabilidad de casi dos meses en vez de generar puentes con la oposición para negociar con el gobierno. ¿Cómo mencionan Vergara y Levitsky? Darle la vuelta a las elecciones sería un error garra a falla. Si el candidato que representa a los votantes que han sido marginalizados desde hace mucho tiempo se le niega ilícitamente la victoria, podrían desatarse manifestaciones sociales generalizadas, lo que conduciría a una crisis de gobernabilidad similar a la que sufren Chile y Colombia. Y como ya sabemos, esto se reproduce en violencia y muertes. Sobre todo en un país marcado por la desigualdad social, racial y regional. Por si acá, a pesar de que el Jurado Nacional de Elecciones ya está a puertas de declarar a Pedro Castillo como presidente, después de haber resuelto todos los recursos presentados por el equipo de Keiko Fujimori, la señora K ha vuelto a dar declaraciones que evidencian que el golpe electoral continuará. Que él se llena la boca diciendo que él es neutral, que él es imparcial. Le pedimos con mucho respeto, solicite usted la auditoría internacional. ¿Cómo has cambiado, pelona? ¿No que querías supuestamente que no se meta? Dicen que en pocas horas o en pocos días van a consumar el fraude en la mesa y nosotros les decimos que no vamos a aceptarlo. Y nosotros le preguntamos, ¿qué van a hacer al respecto? ¿Intentarán unirse con Don Berners-Chez y su alianza cívica-militar? ¿O en todo caso van a unirse con la posición del Congreso para abacar al presidente? Definitivamente, ambas opciones no son ni remotamente democráticas o legales. ¿Y tú? ¿Qué crees que nos faltó desmentir de los discursos de Keiko Fujimori? Si te resultó útil esta información, por favor, compártela, coméntanos qué opinas y también, si te gustó, déjanos un like. Recuerda que puedes suscribirte a Porciaca a través de YouTube de Huayca. ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Chao!